A mí pasen adelante. A la misa de la Són de Gracias, don César. Vamos. Pasen, pasen, por favor. Está metiendo un problema por la Iglesia Católica. Padre, celebra el entonces afuera. No, usted le muestra. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me está estudiando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ellos vienen a terrorizar. ¿Y el que mande? Usted. Ellos vienen a... No, no. El sistema es muy especial. Lo que hago es un trabajo, que en vez de andar, estoy siendo los delincuentes, es lo que están haciendo. Y haciendo el ridículo. Están, no sea mal querer más ustedes. Así es, sí, mon padre, que nosotros venimos a darle una presión de gracias de una familia. Descendiendo, es defendible. Es una dictadura. Es una realidad. No se va a hacerla, por favor. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. barranca está también acá pero está pegando una eucaristía pero está entregando el derecho al que hoy en día es una constitución que está mañana es una misa que se está negando celebrar una eucaristía no tenemos derecho a hacer el culto en nicaragua aquí está el mundo entero se nos niega el derecho a una eucaristía así que ante los medios comunicación ante el mundo exijo que estos fieles ingresen al templo de san miguel de masaya para que se le dé la misa así que por favor si ustedes me golpean estoy dispuesto a que me golpeen si me van a disparar, háganlo, no les tengo miedo pero van a estar por favor aquí así nadie me ha impedido Comisionado Bargante, ¿cuál es la orden, Comisionado? nadie le levante el brazo a estos oficiales o chiquistas van a entrar Comisionado, ¿no se le va a permitir a los fieles ingresen entrar a la iglesia? no, padre, mejor no no es por todo pero no lo vamos a decir muchísimas gracias nosotros somos conscientes de que aquí no hay respeto ni para usted, ni para los ciudadanos ni para los niños, ni para los ancianos no hay respeto entonces no lo vamos a esconder muchísimas gracias muchísimas gracias Dios los bendiga Dios los bendiga a todos vamos a besar aquí a los señores que es lo que el padre que es el Espíritu Santo que invita que se nos impida una justicia una justicia me encanta y no gracias ¡Gracias! Un señor que desatas las cadenas de los que nos reprimen, reprime a todo el demonio que está gobernando a Nicaragua. Sabemos que el mal no puede prevalecer sobre el pie y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre Pico Santo, descienda sobre ustedes, remanezca para siempre y esa bendición le alcance a cada uno y para todos, para todos, para ustedes también. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¿Quién causa tanta alegría? ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre!